Quiero ahora compartirles una parte más íntima de la habitación que viene siendo un lavabo, entrando a la izquierda, con el espejo para maquillajes. Aquí estoy filmando, ahí me veo yo mismo en el espejo. Esta es la ducha, que es verdaderamente increíble porque sale a presión de agua muy fuerte, muy intensa. Le da uno un hidromasaje. Este viene siendo un jacuzzi aquí mismo dentro de la habitación. Ahí se ve el espejo, ahí estoy filmando. Y este viene siendo el water close, o el lugar donde se sienta uno a pensar profundamente. Todo es de mármol, como se podrá ver. Y este es otro espejo con bastantes luces para que se puedan dar un retoque muy adecuado y salir a la fiesta de gala, que por cierto fue ayer. Y estuvo amenizada por un mariache tipo colima. Y este mueble es el de la ropa y los enseres que puedas tú tener.